hola de nuevo amigos de youtube soy nuevamente tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review acerca de mis automóviles de colección y el que vamos a ver en este momento es otro más de mi marca predilecta así es de la italiana ferrari y el turno en esta ocasión le ha tocado a el ferrari f12 berlineta versión hot wheels y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver este hermoso automóvil deportivo de la marca ferrari como pueden ver esta unidad es de color plateado aunque existen también modelos como este pero en color rojo y y otro en color amarillo no sé pero bueno como pueden ver tal como les dije del color es plateado y pueden ver que entre sus detalles las los cristales de las ventanas son transparentes para que se le vean los detalles de adentro también entre su detalle podemos ver que podemos ver sus rines pintados en plateado que se ven un poco deteriorados podemos ver ahí también que dice voy a hacer un acercamiento ahí ahí dice y claramente pini farina una luz de intermitente en color naranja el tradicional logo de ferrari del cabalino rampante o como se conoce en inglés él el prancing horse también aquí pueden ver su en los detalles de la parrilla frontal su radiador sus luces su ventila del capó y otro logo de ferrari pequeño allí y estos mismos detalles del otro lado de la luz de intermitente el logo de pini farina y el de ferrari también podemos ver acá detrás su tubo de escape sus luces y su descripción de ferrari aquí atrás su luz lamentablemente no están pintadas de color rojo pero bueno es como se lo tienen ingeniado los de la compañía matel además rueda rueda sin ningún problema rueda sin ningún problema no es no tiene movimientos a fricción y ahora vamos a hacer un comparativo junto con mis otros autos por ejemplo aquí está con este ferrari el mini ferrari de fórmula 1 f 2003 como pueden ver son exactamente del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar y otro comparativo más en este caso otro ferrari de calle el ferrari ff aquí pueden ver que son también exactamente del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar en las imágenes y bueno para recomendar este vehículo si alguien desea comprarlo pueden comprarlo yo recomiendo que lo encuentren en el persa bio bio porque ahí son mucho menos caro que en los supermercados aunque los supermercados cuestan como entre 8.90 a 9.90 es el precio que ronda en estos vehículos pero en el persa bio bio rondan así como a los mil o dos mil pesos pero si alguien desea comprarlo pueden comprarlo yo se los recomiendo este auto a todos los fanáticos de la marca hot wheels y a los fanáticos de la marca ferrari bueno ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo review que estén todos bien chau